Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estoy de vuelta después de muchísimo tiempo en un jueguito que la verdad eché de menos El otro día lo recordé y dije, tengo que volver a jugarlo, sí o sí Se trata del Color Cube o Color Quest, como queráis llamarlo Simplemente teníamos que sacar nuestra herramienta y colorear de nuestro color el mayor número de bloques posible Señor, yo pasé por aquí primero, así que por favor no me lo quite Vale, nuestro color encima es el bonito, el moradito, así suavecito pastel Y pues no sé cuántos seamos en cada equipo, sinceramente Pero le vamos doblando la cantidad de bloques coloreados, así que lo estamos haciendo bastante bien Estoy orgullosa, es que estoy viendo a alguien, sinceramente, del otro lado con el otro color Y está yendo más bien lentito me parece Pero oye, que a nosotros eso nos va estupendamente Nos sirve, por supuesto que sí Y aunque estamos perdiendo un poco, creo, esa ventaja La seguimos llevando, que es lo importante Vamos a intentar colorear todos los que no estén colores Yo sé que puedo hacer así y quitarles a ellos Pero no quiero entrar en esa guerra de quitarnos colores Aunque claro, a lo mejor es lo que están haciendo también, te digo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Compañero o compañera Ah, bueno, tú eres del azul Entonces no te digo para nada que lo que estás haciendo es un poco inútil Que deberías de sacar tu pincel, tu rodillo O lo que sea en realidad La herramienta que tengas, ya sea la que viene de base O la que puedas haber comprado No sé Pero yo ya he comprobado que yendo así Mira, vas de uno en uno O de dos en dos como mucho Con tu herramienta, pues obviamente Depende de lo grande que la hayas comprado Depende del dinero que tengas de haber jugado Pues es una u otra Vamos a pintar también paredes Que eso es más difícil de que nos los quiten ¿Eso es una persona? ¿O es un animal que está siguiendo a alguien? Porque no lo tengo del todo claro ¡Ostras, no! Estamos entrando en zona peligrosa Era aquella, ¿no? ¡Ahí está! Así es que... Se me da bastante bien este juego Ya lo sabemos Éramos tres contra tres Así que intuyo que era bastante justo Un equipo bastante equilibrado ¡Ostras! Iba a decir que era la primera persona Que había aquí En primer lugar Pero se ve que han entrado dos Que tienen bastante más experiencia que yo Ahora veremos que tan difícil se nos hace Realmente Porque Hemos puesto Hemos votado Que juguemos todos Contra todos Y creo que los bloques Solo se pueden colorear Una vez Así que nadie te puede quitar los tuyos Esa es la parte buena Creo yo Para mí Ya que solo se puede De uno en uno Que no es por equipos Que nadie pueda colorear tus bloques Que nadie pueda hacerte como Ese focus detrás tuya La verdad que me parece Lo mejor de todo Esta señora que está Parece que limpiando Barriendo todo el rato Al mismo lugar A la gente no se le da por saltar Demasiado Por ir por donde debe Oye Y este bicho Yo quisiera saber De dónde sale No lo entiendo muy bien ¡Ostras! ¿Veis? ¿Veis que bien se me da este juego a mí? La verdad es que me sorprende Me sorprende enormemente Cada vez que un juego Se me da como bien Es como ¡Wow! No sabía eso Aquí, aquí Esto es lo que necesito Este alrededor También podríamos conseguir Algunos bloques La gente se olvida de las paredes Definitivamente Va pintando el suelo Y no le da por saltar demasiado Para conseguir todos los bloques que pueda Y eso quizás sea un error Porque yo si lo voy haciendo Además tengo un arma bastante potente Y encima he encontrado un sitio Que está totalmente blanco Perfecto Si nadie más viene por aquí Esta zona La reclamo como mía ¿Puedo hacer eso? Pues por supuesto que sí Porque está Como digo vacía Ay, recuerdo la bola La bola A ver, en cierto modo estaba bien Pero era un poco terrible también Porque tú simplemente la lanzabas Y por donde cayese Era lo que se pintaba de tu color Pero claro Era un poco impredecible Hasta donde llegaba Pues no lo sé Vale, ya me está costando Encontrar áreas así Que estén muy blanquitas A lo mejor algún bloque suelto Así que vemos Ay, mira por aquí Llego antes que tú Bueno, pinté dos bloques Creo, antes Yiii Tenía esa pared blanca Enfrente Igual Creo que volví a quedar En primer lugar No me fijé al final Pero Sí Oye Dos mil y pico Y el siguiente Mil seiscientos La verdad Es que he sacado Bastante distancia Pero Es lo dicho Tengo bastante experiencia Y una herramienta muy buena Lo único que Hay gente que tiene más nivel que yo Por lo tanto Podría ser mejor que yo Le quiero mandar un beso Un saludito Y un abrazito enorme A K23 Es el nombre que tiene Que lleva La ropita del canal Y así Le agradezco un montón Por el apoyo Nos ha vuelto a tocar Jugar por equipos Y creo que en esta ocasión Sí podemos quitarnos Los bloques de color Eh Veremos, veremos La verdad que Quizás lo más inteligente Podría ser Meternos Ay, mira No ¿Cómo subo? Aquí, aquí ¡No! Esto es mío Vale Se ha quitado Y creo que gran parte Era mío Eso era lo que buscamos Recordemos también Que tenemos zonas especiales Que si se quedan pintadas De nuestro color Finalmente Cuando Se quite como zona especial Puntúa doble Digamos Entonces Nos sirve un montón Tengo que un poco Flanquear esta zona Porque si viene alguien Y nos lo quita Pues todo mal Pero bueno Hay más zonas Así que Podemos intentar Abarcar las máximas Posibles No sé hasta qué punto Está esto pintado De nuestro color Pero Ay, no veo nada En realidad Pero voy a ser así Porque creo que Las paredes No lo están Voy a ir al otro Hay gente que se empeña En un sitio Y no sale de ahí ¿Eh? Vale Esto para nosotros También a ser posible Vamos ganando Vamos ganando No sé qué gente Hay en mi equipo Sinceramente No tengo ni idea Pero Creo que lo estamos Haciendo Bastante bien Intuyo Quiero creer A ver Paredes Yo creo que no están Pintadas Es que como no veo No tengo ni la más Remota idea Eh La cuestión es que Aquí hay más subida Y es muy raro Ay, no Es que me voy de un lado A otro Es muy raro Que alguien suba Hasta tan arriba Entonces Creo que Nos viene bien Esta partecita No sé si estoy Perdiendo demasiado tiempo Estoy perdiendo tiempo Porque no paro de caerme Es la realidad Pero bueno ¿Y aquí qué? Por aquí Tenemos Uy Esta zona Oye Maravilloso Creo que ganamos Aunque Ah, mira Eran como cuatro torres Que no me había fijado En el mapa Y no sabía Ni dónde estaba Ni cómo Pero mira No era la única Que había llegado Hasta arriba Bueno En realidad A lo mejor Eh Lo que ocurrió Fue que Alguno ya nació arriba Apareció arriba Puede ser también eso Cuidado que estaba viendo La tienda Y creo que ahora Aparte del rodillo Y todas las herramientas Que habían Hay un paraguas No sé Muy bien Cómo funcione Y mira Ha vuelto a tocar Otra vez Eh Como individual Pero que solo Se pueden bloquear O sea Solo se pueden bloquear Solo se pueden pintar Una vez Todos los bloques Así que debemos De volver a ser Inteligentes Intentar Eh Pintarlos Rápidamente Antes de que Nadie más llegue Me pone nerviosa Cuando no paro De chocarme Con los sitios Y parece que no avanzo La verdad Pero bueno Esto por aquí Vale, vale, vale Tengo que Encontrar lugares En blanco Sobre todo Es lo que más Me interesa Y mira Por aquí Hay un montón Porque yo creo Que si la gente Ve Que por el camino No hay nada Que pintar Se da como media vuelta O a lo mejor va por otro Epa, epa, epa ¿Usted a dónde iba? ¿Ves? Ese me quería quitar el sitio Pero se arrepintió Le salió mal la jugada Por aquí Vale Por aquí hay alguno Por aquí todavía Se puede pintar Alguna cosita Listo Ahora este lado Estoy yendo Aquí Aquí me interesa Mucha pared Vale Voy mil y pico Es hasta Que se gastan Estoy dándome cuenta Por primera vez De que hay una cantidad De bloques a colorear Y que se termina La partida Cuando esos bloques Se gastan No lo sabía Eso En serio Lo digo No tenía ni idea Mira Por aquí estoy viendo Que hay un montón Iban a ser Todos míos Como a quien venga Le pinto la cara También Oye Os imagináis Que podamos Ponerles de color A los contrincantes Y de repente Que se yo Que no vean O que vean un poco Todo de nuestro color O que Yo que se Algo Que pinten ya por nosotros No porque Sería un poco Efe Te imagínate Que te están todo el rato Atacando con una habilidad Especial Que sea Que todo el rato Pintes de otro color Entonces A mí por ejemplo Yo no me dejaría ganar Uy Ahora han estado más cerca Pero No Me han quitado El trono He salido invicta En el día de hoy Ya sea por equipos O ya sea individual He ganado todas las partidas Se me sigue dando Igual de bien este juego Aunque haga muchísimo Que no lo juegue Así que Nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!